Hola, muy bien a todos, soy Nieper y ha terminado ya la Guild Wars, así que vamos allá con las recompensas que hemos tenido y hacer una pequeña recapitulación de todo lo que tenemos al mismo tiempo que enfrentarnos a la última batalla que sería aquí contra esta señorita, y que no va a ser difícil, pero ha sido una Guild Wars muy competitiva todo el mundo se ha esforzado muchísimo en conseguir los recursos y quieras que no, esto está siendo bastante interesante en la evolución que estamos viendo de cara a cómo va todo el tema de la Guild Wars, el futuro de los enfrentamientos, el nivel de dificultad que nos pone en ello y no sé, estoy bastante curioso de ver con qué nos espera espera, no, 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 era, he puesto... es que no voy a llegar al trigger, entonces ¿para qué vas a poner eso, Nieper? que esto es un enemigo especial no, pero está bastante bien el tema de que hayan añadido más cosas pero también hay cierto punto en intermedio en el que no me ha gustado el desarrollo de cómo se ha hecho a ver, la primera vez que hacen este nuevo cambio que es que las cosas que te dropean tengan interés no solamente esperar a abrir cajas que eso es una añadidura bastante buena a la hora de tener interés en las propias batallas en conseguirlas pero claro, está ese temita de que faltaba algo faltaba algo y se ha notado es innegable de que ese algo ahora mismo todo el mundo estaba interesado en hacer la Guild Wars los números para poder llegar a los mínimos de ciertos tieres eran increíblemente altos o sea, no tiene maldito sentido el nivel de esfuerzo que le ha dedicado a la peña en esta Guild Wars porque ha sido muy, muy contundente todo el esfuerzo que le han dedicado todo el mundo para ello a ver qué se hace esta con el trigger este falso no se ponen ningún buffo pues te voy a triturar mira, ya empiezan a venir algunos de mi crew en mi crew he quedado el segundo ahora os mostraré cómo ha quedado el ranking de los honores y tal pero hemos llegado dos de nosotros a los mil millones así que hemos llevado al menos los cristalitos pero a mí me ha costado entrar entre los 140.000 primeros eso es una locura antiguamente no se alcanzaban estos números ni de broma es algo bastante interesante para tenerlo en cuenta para más adelante pero joder se han puesto serios los japoneses con esto me han dedicado todo el esfuerzo he visto algunos que estaban haciendo había una streamer japonesa que hizo streaming durante 12 horas farmeando y quedó la 24ª del mundo o sea, a niveles estúpidos el nuevo evoker se le ha notado muchísimo el uncap se ha aprovechado instantáneamente el nuevo evoker a Aladan y ahora quedarás a ver qué es lo que nos depara la siguiente Guild Wars porque en esta Guild Wars hemos tenido dos armas nuevas que son los de Eternals una es la espada de 7 que es comprensible porque es el jefe pero nos han puesto el arpa por lo tanto nos dan una temática de que puede ir alrededor de los elementos y eso ya es un indicativo interesante porque si vamos alrededor de los elementos ya estamos hablando de otro tema distinto porque la siguiente Guild Wars nos tocaría entonces las armas de esos elementos y ahí estaría el tema que es lo que me preocupa porque hay algunas armas que si siguen la misma temática porque la deberían seguir todas no se le verán, se le verán partido porque si estamos hablando de temática de armamento las arpas y las espadas son muy utilizadas sobre todo en luz háblame de otra cosa en luz se utilizan tanto espadas como arpas en viento también se utilizan espadas y arpas pero el resto de armas tematizadas es bastante raro encontrarlas puede que estemos hablando de staff de los palos pero claro estamos hablando de una Guild Wars de oscuridad para farmear algo o que sea así y eso ya es otro cantar la verdad a ver, vamos a utilizar alguna summon no, esta no me la voy a guardar para un trigger que le zurzan tenemos aquí alguno que no es de un nivel muy alto como podéis apreciar este ha entrado en mi cremio hace poco pero bueno esto me lo puedo cargar yo solo sin que aporte mucho vale, vamos a hacer aquí Oggy y le he cargado esos cristalcitos así que vamos a hacerlo así y ya tenemos aquí a triple cero preparados para el turno que viene mi triple cero es la leche esta Guild Wars me ha ayudado una burrada a conseguir todos mis objetivos sinceramente una gran inversión esa única piedra solar que tengo que gastar ahí porque no me ha pedido más pero le he sacado un partido increíble esta Guild Wars a a todo en general mira y como estamos solo los dos todas las summon que tiran me las quedo yo después lo raro es que me haya quedado con este Uriel cuando después ha tirado una Gabriel también ¿qué demonios está haciendo? teniendo Uriel y Gabriel en la misma no sé a ver es novato espero espero que que esto sea para mejorar en un futuro uh he llegado al trigger y no he activado la tercera skill de esta espero que no me pague demasiado fuerte nah es una porquería si ha puesto solo un buff muy bien te voy a triturar voy a quitarme esto no me apetece que esté enamorado el señor y pues sigamos a ver si tengo oportunidad de tirar al triple cero con los buffos que se pondrá aquí porque ahora mismo está siendo extremadamente fácil todo esto es para conseguir el último rally para conseguir las recompensas por vuestro rango el rango en el que habréis quedado en esta Guild Wars al fin y al cabo tenemos que cobrarlo de alguna forma yo ya he cobrado una malita burrada de cajas y no sé qué hacer con el resto he empezado a tirar espadas de 7 por si acaso porque no lo tengo trascendido y digo pues mira dame más copias de él pero he sacado las 45 cajas del nuevo ítem y con todo eso y las misiones podría comprarme un capear un único arma de las dos porque no me salizo copias del arma es bastante estresante eso vale va a hacer esto voy a intentar yo que se active el trigger y eso al mismo tiempo vamos allá tenemos a triple cero así que podemos hacer esto la triple cero va a hacer más que este y este va a hacer mucho daño así que voy a llegar al trigger sí o sí no voy a hacer el el loggy con ella por lo tanto no tengo la hiper salvación que tiene cuando hace oggy tiene la tercera habilidad pero tampoco es un gran problema ya vemos la dificultad que tiene este boss este es más sencillo a ver tiene mucha vida eso sí pero está siendo más sencilla que cuando nos enfrentábamos a ella en el nm150 uh mira ha entrado ahí está este es el capitán de mi crío podéis ver de que está también a un nivel bastante alto y tritura a los enemigos bueno este sería como era casiopea en la última versión que hemos visto y las recompensas que tenemos por esta guild wars a ver si tengo suerte porque mi gremio no ha quedado demasiado bien en el tema de honores en comparación como gremio pero yo como jugador sí y a ver si eso me lo recompensan de alguna forma a ver a ver vale no ha sido el mejor premio en el mundo pero bueno dos piedrecitas de estas algún día tendré para una para una completa pero sí me ha sido bastante cutre lo que me ha tocado ¿qué le vamos a hacer? 69.000 ay dios mío tengo que abrir más cajas de esto pero sí no me ha salido nada nada decente en verdad esto aquí estaría la parte interesante y me ha tocado un ánima de mierda y estoy viendo que le está tocando lo mismo a todos en mi equipo ¿sí? a otro le ha tocado exactamente lo mismo que a mí no le ha tocado incluso menos de esto ¿qué le vamos a hacer? la recompensa esta es muy aleatoria te puede salir una cosa excelente aquí al final o te puede salir una castaña como va a salir de mí el ánima de Nehan que creo de Nehan que creo que es de las peores recompensas que te puede tocar pero bueno es lo que hay y vamos a hablar de las armas nuevas como ya os he dicho yo he tenido muy mala suerte y solo me ha tocado una una solo vamos a ver vamos a revisar otra vez qué es lo que he hecho yo hasta aquí el Wars porque no me he quedado corto he hecho bastante aquí no se mira ¿dónde estás mirando? se hace aquí en Top Members he hecho como podéis apreciar 1155 millones de honor esto implica que he hecho muchas batallas y el capitán es el tercero y justo ha llegado a los de los cristales solo me ha caído un arma el drop es malísimo de esas armas hay gente a la que le han salido un montón de ellas yo no he sido de esos desgraciados me cayó hasta al principio del todo y ya está nada más y con todas las recompensas abriendo todos los cofres específicamente las cajas puedes abrir hasta la 45 de este del ítem que sirve para comprarlas con todo eso a lo máximo que puedes llegar es a comprarte una completa o sea las 4 copias y que te queden 45 que es lo que te pide para la estrella azul que sería el último un cap así que estoy un poquito en la mierda necesitaría que me hubiera tocado otras 3 armas más y 45 más por lo tanto tendría que haber sido otras 3 armas más 6 armas tendría que haberme tocado 6 más allá de lo que tengo ahora mismo o sea si os tocaran 7 armas y habéis abierto todas las cajas con priorizando el ítem este el core entonces tendréis una copia de cada totalmente uncapeada si no si no os han tocado 7 en total del drop tenéis que decidir entre una y otra yo ahora mismo no tengo prisa aún por decidirme esto va a estar por aquí se puede comprar cuando queráis en la tienda así que no hay preocupación ninguna y vamos a centrarnos en lo que toca ahora mismo que es en la guild wars ha terminado entonces tenemos otro evento el evento nuevo además viene con regalitos porque es una colaboración con otra IP con un anime ahora mismo no está abierto el evento pero si ya han empezado las recompensas en el login diario lo habréis podido ver que tenemos un login extra que nos dan una cosita extra más aquí a ver estará en el picket up aquí está aquí está esto es lo que me han dado a mí hoy por el login diario por ser la colaboración con My Hero Academia y tenemos una tirada gratis es una tirada única en un banner que no le importa a prácticamente nadie porque fijaros que tenemos aquí nada interesante a ver estos dos fueron interesantes durante la guild wars ya está ni siquiera está el pelo punteagudo que es el que de verdad ha querido a muchísima gente es un banner muy malo muy muy malo pero claro para qué vamos a tirar en el clásico cuando yo ya he hecho el spark y no voy a llegar antes de marzo a hacer otro spark aquí ni voy a dedicar tirados aquí entonces hagamos una tirada random a ver si por alguna razón me toca una luna dorada y he triunfado que va a ser que no bueno al menos puede ser una luna plateada puede ser plateada no no ha sido nada ha sido un arma sin personaje pero bueno algo es algo vamos a ir acumulando cositas aquí con los cristales estos los damascos que vamos a tener en el evento habrá tiradas que también que se van a conseguir habrá muchos cristales en el propio evento de 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 mejero academia y la colaboración va a traer personajes vamos a tener al protagonista del anime y a su amigo para rival o sea sasuke que sería en este baku creo que se llama y voy a estar pendiente a ver de la historia porque hay muchos personajes que van a intervenir en ella entre ellos lobelia eso es lo que he leído por twitter de que va a intervenir lobelia y como lobelia está hiper loco de la cabeza solo lo veo relacionándose con la loca de la cabeza que también tienen en esta serie que sería la que está enamorada del prota no lo sé no lo sé os mantendré informados de si hay algo de utilidad con estos personajes como ya visteis con la de one piece luffy fue muy importante y aquí tenemos que la suma va a ser de luz el puño de abakugo es de fuego y aún no sabemos en ciencia cierta el elemento este entonces no lo sabemos es un aliado extra tengo mucho interés por saber quién demonio va a ser ojalá sea la loca pero en el tema de los personajes tenemos a izuku que va a ser de viento y abakugo que va a ser de fuego o sea abakugo va a estar un poquito perdida de interés porque tenemos a luffy que es muy muy bueno y acabamos de terminar la guild wars de fuego y ahora quedará por ver a ver si le podemos sacar partido a este señorito de cara a una futura guild wars quién sabe por lo menos vamos a tener dos personajes SSR para los que sois nuevos y los que estén entrando precisamente por esta por esta colaboración y a ver si nos ofrecen algo más en el tema de la historia si profundizan un poquito en los personajes nuestros y le sacan un poquito más de lore a los que nos importan a nosotros con las interacciones con ellos me gustaría saber eso y a ver si tiene algún momento locura lobelia y nada os dejo por aquí con el vídeo este espero que os haya gustado que hayáis tenido mucho mejor drop que yo por favor porque llevo una racha de mala suerte últimamente que no se la hacía a nadie y en este caso pues ya veis me he esforzado bastante en esta guild wars que ha sido muy competitiva he llegado justito justito a los mínimos para poder adquirir la recompensa mira mi gremio ha quedado cerquita ahí cerquita aquí también en las finales de gremio 9.400 sería 9.000 lo bueno y aquí yo me quedo a la frontera de no cobrar los 75 valores bajes estos he estado muy muy reñida fijaros que esto antiguamente estaba menos requerido que esto o sea para ser el top 90.000 podías llegar sin llegar al 1.000 millones ahora mismo casi 2.000 millones para ser el 90.000 el drop extra ha despertado a los leviatanes que tiene en Japón y tenemos que cogerles el ritmo pero bueno aquí os dejo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra a ver si en la siguiente tengo más suerte porque esta no